Una de las claves para revivir los misterios de la diosa es también renovar y alimentar nuestra energía sexual. Hay un flujo de energía de amor divino que fluye naturalmente a través de todas las cosas de la creación. Es una corriente energética que también trae una variedad de mensajes que provienen directamente de la fuente, todos enriqueciendo y creando la danza de la creación. Este fluir del amor nos llega y nosotros podemos expresarlo a través del amor sexual, puro y sagrado. La separación del amor y la sexualidad fue un programa creado por fuerzas oscuras para denigrar y debilitar el sexo. La represión o el secuestro de la sexualidad también han sido programas creados por fuerzas oscuras. Todos los maestros que tenían una conexión verdadera, hablaron sobre la importancia y la santidad de la sexualidad, incluidos Jesús y María Magdalena. El sexo es una parte importante de la energía sexual, pero la energía sexual existe mucho más allá. Ella es nuestra fuerza vital, por eso cuando un animal o un ser humano es castrado, pierde su espíritu de libertad, su voluntad y se convierte en una oveja domesticada. El programa de fuerzas oscuras apunta exactamente a esto, a la esterilización energética de los humanos. Demos los primeros pasos ahora para eliminar este programa. La primera clave de la sexualidad sagrada es que la energía debe aceptarse y dejarse circular en sí misma de acuerdo con la propia naturaleza. Si no dejamos que circule por sí misma, no es que vaya a desaparecer, sino que se expresará en todo tipo de formas distorsionadas. Sólo cuando se le permite expresarse puede recuperar su verdadera naturaleza original, siempre positiva, amorosa y armoniosa. La siguiente meditación fue creada para ayudarnos a reconectar completamente con nuestra energía sexual y su verdadera naturaleza. Encuentren un lugar donde puedan estar tranquilos y sin interrupciones, donde puedan sentirse seguros y con su propia energía y pónganse cómodos. Ahora respiren profundamente por la nariz, exhalando suavemente varias veces para llegar a un estado relajado. El Driscov Hazo el Driscov nueve Ahora visualicen un pilar De luz rosa luminoso Con destellos dorados Que desciende desde lo alto Y atraviesa su cuerpo Y continúa descendiendo Y se ancla en la tierra Esta luz fluye alrededor De todo su campo energético Observen todos los movimientos energéticos Y traten de sentir los flujos de energía Y todos los impulsos que suceden en su cuerpo Observen y sientan la naturaleza original Pura y verdadera de todos estos impulsos Vean que siempre se trata Solo de querer amar De querer dar y recibir amor En todos los niveles Vean la naturaleza sexual de estos impulsos El deseo de vivir el verdadero amor Con todo su ser No solo físicamente Sino también espiritualmente Sientan este amor En todo su ser Esta energía amorosa En sus entrañas En su corazón En su cerebro En sus órganos sexuales En todos sus chacras En todos sus chacras Y en cada una de las células De todo su cuerpo Y siéntanlo En todo su ser Permitan que todos esos impulsos Puros, originales y sin filtros Sin contaminación Que están llegando desde la fuente Se expresen libre y completamente Dentro de ustedes Y dejen que se muevan libremente A donde sea que estén destinados En cualquier lugar Dentro de su cuerpo Continúen sintiendo esto Por unos minutos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!